¡Hola amigos! Y con todos estos ingredientes vamos a hacer la rica receta, que es muy saludable. Ah, y antes de seguir, me voy a presentar. Yo soy Isabel Arias Beltrán, soy alumna del segundo B del Colegio Nuestra Señora del Pilar. ¿Están listos? ¡Vamos! Los ingredientes para este postre saludable son Seis plátanos grandes, tres cucharadas de mantequilla de maní, crema o leche de coco, y una pequeña porción de frutos rojos. Pela los plátanos y córtalos en discos de dos centímetros. En un plátano grande, ponlos y congelarlos por una o dos horas. Pon los plátanos congelados en la licuadora y hazlos puré. Aquí debes agregar la leche de coco. Usa la licuadora hasta que la mezcla esté cremosa y suave. Puede que te haga falta más leche de coco, incluso agua. ¡Al fin! Ahora, agrega la mantequilla de maní y mezcla con el puré. Y sirve de inmediato si quieres un helado de consistencia suave. Si prefieres un helado de consistencia más dura, deja en el refrigerador por unas horas. Y bueno, aunque nos costó un poquito, aquí está el resultado. Ahora, disfrutadlo. Y ahora, compartidlo. ¡Está muy rico!